El reporte epidemiológico de dengue para su semana número 44 registró 26 casos de dengue activo en el departamento. Pues fíjese que tuvimos 26 casos de dengue, quiero informar, apenas creo que hubo un caso de COVID. Es importante que el dengue, recordemos que esta época es la época donde tiende a tener un repunte por la acumulación de las lluvias, aunque ahorita esté haciendo algo de sol, pero recordemos que hemos estado en lluvias bastante, y el vector tiende a eclosionar, a dejar sus huevecillos y 7 a 10 días después sale, por lo que se realizó el mega operativo de limpieza, hoy está por concluir, se sacó más de una tonelada de desechos que puedan acumular agua, ya se le dio destrucción a esto, se aplicó BTI, está con las fumigaciones, como les mencionaba tuvimos 26 casos, 23 casos son de aquí, del casco urbano, de esta zona de Choluteca, por eso el mega operativo está enfocado acá y los operativos de limpieza también han sido enfocados a esta zona. ¿Hasta el momento se presenta algún caso de dengue grave en el departamento? Ahorita no hemos tenido casos de dengue grave, recordemos que hubo un caso en San Agustín, Namasihue, pero al final la última prueba serológica se confirmó que no era dengue, al parecer el paciente tenía una enfermedad de tipo sanguínea, que no quiero mencionar para no herir susceptibilidad y unirme al dolor de la familia doliente, porque al parecer el niño falleció, pero fue de otro producto, de una enfermedad de tipo sanguínea. ¿Igualmente se continúan realizando lo que son cercos epidemiológicos en las distintas comunidades? Estamos trabajando, yo el personal de salud ambiental, como le digo, así como ellos me exigieron este segundo trimestre, yo también les exijo las actividades de campo y quiero decirles que las actividades se están haciendo, y yo les mando un abrazo y les pido que continuemos con esas actividades para que derrotemos, metámosle un gol al dengue, como dicen. La región de salud, con sus diferentes equipos de trabajo, continúa realizando acciones con el objetivo de reducir los casos de dengue en el departamento. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio División, Nemías, Córdoba.